Saludos, prueba de grabación con el Huawei Y7-2019. Solo permite grabar a 1080, a 30. Y podemos parar grabación, tomar pausa y poner lo que es el flash. También tenemos la opción de tomar fotografía. No creo que tenga ninguna estabilización. Vamos a panear. Vamos a ver por aquí. Y vamos a caminar un poco. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Y me vais diciendo qué tal la estabilización. Sabéis que en mi Instagram, arrobagigstelevisión, podéis ver fotografías tomadas con este smartphone y con otros. También recordaros que en mi muro YouTube, en la parte de la comunidad, podéis también hacer cualquier pregunta que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un breve vídeo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y parece que... No sé, parece que no... Ahora... No está mal del todo, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Solo podemos grabar a 1080, a 30, lo he dicho. Vamos ahora a hacer también prueba de zoom. Vamos a caminar un poco más para que veáis la estabilización. Ya me comentáis. Y vamos a hacer otra vez pausa. Como siempre, vamos a mirar ahí a esos paneles solares. Y vamos a hacer zoom. Tenemos aquí como una barra que nos ayuda a facilitar la función. Y vamos a enfocar, 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 enfocar. Y esto es lo máximo que me permite. Vamos a echar atrás. Y vamos a ver qué tal funciona. Ha perdido foco. Bueno, y creo que puede valer. Ya me decís. Ahora voy a probar con la cámara delantera. Pues grabo otra vez el vídeo con la cámara delantera. Porque, por defecto, este smartphone pone la resolución a 720. Entonces hay que ir a ajustes para ponerlo a 1080. Vamos a panear un poco. Ya bastante soleado. Vamos a la sombra. No tiene autoenfoque. Eso lo he visto antes. Pero sí que tiene zoom. Vamos a darle. Y aquí tenemos una barra. Que nos permite hacer el zoom. Vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización que no tiene. Y vamos a caminar la sombrita esa. A ver si he ajustado el balance de blancos. Y bueno, ya pasamos a por la noche. Ya me decís qué os parece. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahora. Pues prueba de grabación por la noche. No sé si habrá mucho movimiento. Podemos pausar, parar y tomar foto. Y poner zoom. Vamos a ponerlo. Se ve aquí. Lo vamos a parar. Vamos a ver si está parado ahora. Y vamos a caminar. No sé si se verá mucho movimiento y desenfoque. Vamos a probar a autoenfocar. Autoenfoque. Bueno, pues parece que sí. Vamos a dar una vuelta. Paneo. No sé si se verá desenfoque cuando ponga el vídeo. Vamos a caminar un poco. Y vamos a hacer zoom. Vamos a ponernos ahí. Y vamos a hacer zoom máximo. Y esto es lo máximo que permite. Bueno, pues ahora voy a pasar a la cámara delantera y vais a hacer al final del vídeo unas fotografías. Vamos a mirar un poco. Y haciendo zoom, podemos hacerlo pensando. Y luego sale una barrita. Bueno, pues creo que puede valer. Prueba de grabación. Cámara delantera. Hay poca luz. Podemos. Aquí hay una opción que es poner una luz. Vamos a ver. Flash suable. Y se enciende lo que es el LED. Muy bien. Algo que me ha gustado. Podemos poner el LED. Y así, pues, iluminar un poco el rostro. No sabía que se podía activar. Vamos a ver. Vamos a quitarlo. Y veis que recoge mucho menos luz. Bueno, pues... Podemos tomar fotografía. Podemos tomar fotografía. Pausa y... Y parar. Tenemos aquí un botón que permite... Subir la intensidad de la luz. Muy bien. Muy bien. Curioso. Me gusta. Bueno, pues... Vamos a panear un poco. Vamos a panear un poco. A ver. Sí, sí. Parece que el movimiento sea bastante bueno. No sé cómo se verá luego en el ordenador. Tengo la luz al nivel más alto ahora. Y bueno, pues... Ya sabéis que puede hacer también zoom. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta. Ahora vais a ver unas cuantas fotografías tomadas con él. Lo compartís con vuestros amigos en redes sociales. Y cuando os suscribáis, no olvidéis de llevar la campanita. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.